¿Qué es lo que nos gustaría que hablen en el medio de comunicación? Estamos trabajando con los afiches, estamos trabajando allá. Bueno, ahí estuvieron trabajando en grupo y ¿cuáles fueron las cosas que salieron? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de esto? Que estuvimos pensando en un grupo y bueno, estuvimos sacando conclusiones para realizar los afiches. ¿Y por ejemplo, cuáles son los temas que a ustedes les parece que deberían estar en los medios y que no están hoy en día? Y el tema de violencia, sí, discriminación. También estamos hablando sobre el tema de hacer charlas sobre la discriminación, sobre los embarazos adolescentes, para prevenir enfermedades sexuales y todo eso. Nosotros tenemos una idea de hablarle a los más chicos para que aprendan a hacer bullying ya de chicos. Como hay muchas peleas ahora, de todos los más chiquitos, queremos explicarles que no se debe pelear, se debe hablar y bueno.